Mira, si me espera toda la vida a su lado, así va a ser. O sea, una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación, no es un arroba marido, pero está mal. No, todo muy bien, es importante que el amor prevalezca, pero yo estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, estamos muy a gusto. Sin duda alguna para Evelyn Beltrán y Toni Costa, este 2022 ha sido un año de grandes alegrías, tanto en lo profesional como en lo personal. Y con el paso del tiempo su relación, no ha hecho otra cosa que afianzarse. Y solo unos días antes de que termine el 2022, Evelyn Beltrán ha dejado ver entonces que es tan mejor que nunca, y que incluso podría haber planes de dar el próximo paso, es decir, la tan sonada boda. Y es que incluso tras una reciente publicación de la influencer, de inmediato sonaron las alarmas ante la posibilidad de que la pareja ya haya pasado por el altar. Recordemos que han pasado tan solo un año y medio, desde que la chaparrita de oro y el español anunciaron su separación, y él ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, mientras ella se ha enfocado en su carrera profesional, y en su papel como madre de la pequeña Laia. Pero ahora los rumores de una posible boda en la pareja de moda se intensifican, con la imagen de esta modelo con un vestido de novia, a través de un reciente post en sus Insta Stories, donde la modelo de 27 años de edad, compartió una fotografía en la que luce un hermoso vestido y velo blanco. Pues hasta el momento hay que destacar que ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto del caso es que de haber una boda, para ambos sería su primera vez por el altar. Tal parece entonces que podría ser que para el 2023, esta pareja de pronto nos sorprenda con esta noticia, pero hasta el momento se mantienen al margen con este tema. Tony y Evelyn también ocuparon los titulares, luego de que se hicieran tendencia a las imágenes, en las que la modelo aparece utilizando una sortija plata con un brillante, en la mano izquierda curiosamente. Y por su parte Tony Costa también lució un anillo dorado, lo cual incluso dio pie a todo tipo de especulaciones. Hasta se dijo que ya se habían casado, pero de boda, según él aún no hay nada. Me casaré cuando Dios quiera. La verdad es que ni comprometido ni casado estoy en este momento. Estoy enamorado. Fue lo que dijo el bailarín en ese entonces, con lo que dejó entonces muy en claro que actualmente está disfrutando de su noviazgo.